Sublime gracia del Señor De muerte me libró Perdido fui, me rescató Fui ciego, me hizo ver Mi corazón enterneció Mis dudas disipó Preciosa fue la hora en que Rendí mi vida a Él Jesús promete darme el bien Confío siempre en Él Mi protector, mi guía fiel Me llevará al hogar Amén 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 Amén